Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo Tai Chi. Hoy vamos a hablar de distintas cosas del Tai Chi. Bueno, en realidad es solamente una. Es el apellido que tiene que llevar nuestra práctica de Tai Chi. Tai Chi Chuan, Tai Chi Chi Kun, Tai Chi Yang, Chen... ¿Qué es nuestra práctica de Tai Chi? Bien, vamos a entender que el Tai Chi tiene dos vertientes, la marcial y la vertiente por la salud. Si practicamos la versión marcial, necesitaremos llamarlo o tendremos que llamarlo Tai Chi Chuan. Mientras que si lo que practicamos es únicamente Tai Chi por la salud, lo suyo es llamarlo Tai Chi Chi Kun. Bien, ¿por qué? Porque el primero va a buscar toda una serie de trabajos paralelos que condicionen nuestro cuerpo de cara al combate, como pueden ser el endurecimiento, el endurecimiento de dedos y también de nuestro agarre, como puede ser el trabajo de reflejos o como puede ser sencillamente salir a correr para mantener un mínimo tono físico. Si no, el Tai Chi Chuan, nuestro puño de Tai Chi, va a ser bastante débil. Si queremos trabajar por otro lado el Tai Chi de cara a la salud, todo esto no va a ser necesario. Únicamente tendremos que trabajar la relajación. La relajación y la meditación. Distintos tipos de Chi Kun, distintos tipos de meditación y la forma en sí. Podemos olvidarnos del componente marcial. A ver, me acabo de dar cuenta de que tal cual lo hemos grabado, parece que solamente hay dos opciones. O bien se practica Tai Chi Chi Kun o bien se practica Tai Chi Chuan. Y no, queda una tercera opción. Bueno, de hecho quedan dos. Una es practicar Tai Chi completo, tanto la parte marcial como la parte interna de la relajación o de la salud. Y la tercera opción, perdonad, y la cuarta opción es practicar un Tai Chi, por así decir, vacío. Ya fuera de competición, ya fuera únicamente por hacer ejercicio. En los centros de mayores tenéis que tener en cuenta que hay mucha gente que viene a echar la mañana. Una opción que es perfectamente legítima. Desde mi punto de vista, trabajar así el Tai Chi lo deja un pelín cojo. Y está bien, por lo menos, saber cuál es el origen de los movimientos y qué aplicaciones teóricas tiene. Pero insisto, esto no es necesario. De hecho, en los centros de mayores no trabajo el aspecto marcial prácticamente ni para explicar el sentido del movimiento. Ya que en lugar de decir que estoy golpeando genitales y poniendo mi peso en caída, decimos que estamos tirando una bola de bolos y sacando un conejo de la chistera. Al fin y al cabo, el movimiento es básicamente el mismo y la gente lo entiende perfectamente bien. Dicho esto, dentro de que tengamos Tai Chi Chi Kun o Tai Chi Chuan, tendremos distintos estilos de Tai Chi. El primer estilo fue el estilo Chen. De ahí se origina el estilo Yang. Y del Yang salen el Bu y el Su, siendo este último también dividido en dos, siendo el Su y el Su Kao. Cualquier persona que haga un estilo de Tai Chi debe enraizarlo con uno de estos cinco. De hecho, si veis una de las escuelas más fuertes en Madrid, como es la de Pedro Valencia, veréis que él tiene un estilo que diríais que no es tradicional, pero que si leéis el nombre en concreto, veréis que se refiere al estilo Chen. Es decir, tiene el nombre del maestro que derivó su estilo del estilo Chen. Lo que no procede es inventarse un estilo. Por ejemplo, decir Tai Chi Shaolin o Tai Chi de Budan. A ver, los chinos se caracterizan por ser unos grandes comerciantes, sobre todo cuando los occidentales vamos a China a comprar. A comprar ya sean productos de consumo o ya sean productos culturales. Ningún monje de ninguna confesión va a realizar una venta de sus prácticas tal cual, porque sencillamente estaría pervirtiendo y mercantilizando aquello en lo que cree. Como veréis, los monjes gregorianos son el perfecto ejemplo de lo que os estoy diciendo. Está claro que cualquiera puede aprender canto gregoriano, que no es un secreto, que no lo tienen ellos solos. Pero ellos no te lo van a enseñar. La cuestión es que para ellos el canto gregoriano es antes comunión con Dios que arte. Pues esto mismo también se traslada a China. Entonces, cuidado con tanto monje que dice ser monje dando clases de Tai Chi en China. Primero monjes como tales quedan pocos en China, ya que los comunistas hicieron una limpieza muy seria. Y luego la mercantilización de esos conocimientos con la vida monástica tiene muy poco que ver. Así que, como os digo, vuestro estilo de Tai Chi puede ser Chen, Yang, Bu, Su, Su, Cao y vuestra orientación en el Tai Chi puede ser Tai Chi Chuan o Tai Chi Chi Kun, siendo ambas nomenclaturas necesarias. Por cierto, otros estilos de Tai Chi que no existen son los que toman el nombre de otro arte marcial, como sería el Tai Chi Bagua o el Tai Chi Shin Ji. El Bagua y el Shin Ji existen como artes marciales internas propias. Comparten principios internos con el Tai Chi, pero no son Tai Chi. ¿Bien? Es como decir que el pilates es yoga. No, no lo es. Es un ejercicio corporal, pero no es yoga. Y con el yoga hago el último inciso en la edición del vídeo. Como veréis, en Estados Unidos se da yoga con armas. Vienen muchos, muchos motivos para considerar esto una aberración. Lo voy a resumir en que consiste en quitarle al yoga todo carácter espiritual y dejarlo en un mero ejercicio que puede ser adaptado según el gusto o el criterio de cada cual. Es cierto que no hay una ley que prohíba hacerlo, pero estaremos de acuerdo en que yoga con armas no es yoga. Es un ejercicio relajadito con Akash 47. Y por esa misma razón, aunque no sea un ejemplo tan extremo, los Tai Chi que una persona sola se saca de la manga sin encomendarse a nadie, no es que sean malos. Es que no es un Tai Chi. ¿Está mal el Tai Chi Shin Ji o los Tai Chi que tienen nombre? Pues mirad, no os lo puedo decir. No los conozco. Si lo practiquéis como ejercicio y os resulta útil, os sentís más en forma, más a gusto con vosotros mismos, seguid practicándolos. Únicamente que sepáis que si os dicen que van a hacer yoga sevillano, lo mismo están tomándoos el pelo. Bien, espero que este vídeo os haya resultado aclaratorio y nos vemos en el próximo vídeo de todo Tai Chi.